Bueno, terminó el programa. Me encuentro aquí con Danit. Terminó el programa. J, C, I, I, I. ¡Ay, qué bonita! ¡Tres! ¡Qué bonito tú, tú, tú! A ver, enséñame tú, tú, tú. A ver, Antonia, voltea. ¿Qué tienes atrás? A ver, voltea. ¿Qué hay atrás? ¿Tu bebé? ¿Está cargando tu bebé, mi amor? ¡Ay, qué bonita! A ver. Voy a subir una conversación que me han mandado por mis mensajes internos. Y no sé si la chica me quiere o me odia. Es un mensaje raro. No sé. A ver, ustedes descifrenlo. ¿Qué opinan al respecto? ¿Y ahora? Chicos, el tema no es que me digan ni feita, ni fea, ni monstra, porque puede ser que no le guste. O sea, le puedo parecer fea, no hay ningún problema. El tema es que luego me pide el nombre de mi cirujano porque ella también quiere operarse. No entiendo. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta cómo sale? No. Ok, lo borramos. ¡Ay, qué bonito! ¿Te gusta? ¿No te gusta? No. ¿No te gusta tampoco? Pero son corazones. ¿No? No. Ya está bien, tampoco le gusta. ¿Te gusta este? ¿Sí o no? No. ¿Tampoco te gusta? Antonia, ¿no te gustó ningún filtro? ¿Vamos a bañarnos? No. ¿No quieres bañarte? No. ¿Por qué no quieres bañarte? Cochina. Vamos a bañarte. ¿Ya? No. ¿Ustedes qué creen? ¿Antonio se bañó? ¿O no se bañó? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién se está metiendo debajo de la cocha con papá? ¡Antonio! ¿Quién se metió en la cuna con el papá? ¿Antonio, te bañaste? ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, sí, se bañó. ¡Gracias!